Bien, estamos estudiando algunas clases del curso Nacimiento de la Biopolítica que Foucault ofreció en el Collège de France en el año de 1979 y curiosamente este curso así titulado Nacimiento de la Biopolítica donde Foucault se proponía mostrarles a sus estudiantes la emergencia de esta tecnología de poder biopolítica que él había anunciado ya desde su libro La Voluntad de Saber en 1976 finalmente no cumple su promesa, el curso en realidad no va de la biopolítica sino que se concentra en una genealogía de las tecnologías liberales y neoliberales de gobierno y no de la biopolítica. Es pues una genealogía del liberalismo que se empieza a dirigir como una importante pista para Foucault para determinar el presente de las sociedades europeas durante la década de 1970 que fue el momento en que empezó fuerte la crisis del keynesianismo que había marcado las políticas económicas del Estado francés después de la Segunda Guerra Mundial Bien, algunos autores han visto con sospecha este interés inusitado de Foucault por el liberalismo y el neoliberalismo incluso algunos han hablado del momento liberal de Foucault dando a entender con ello que Foucault simpatizaba con el antiestatalismo y el antimarxismo propios de estos teóricos liberales y ultraliberales ya tendremos quizás la oportunidad de reflexionar sobre esto en algún video más adelante, no lo sé pero por lo pronto quisiera decirles que en mi opinión Foucault no es que simpatice con el neoliberalismo o que su antihumanismo radical tenga caracteres criptoliberales, como dicen algunos sino que hacia finales de la década de 1970 estaba muy entusiasmado por el proyecto de la segunda izquierda que tenía en Pierre Rosamballón a uno de sus ideólogos principales y que proponaba una desestatalización de la sociedad desestatalización de la sociedad y el abandono de la agenda estatalista y centralista del socialismo tradicional es decir, en aquel momento, en los años 70 había un cierto hartazgo de un sector amplio de la izquierda francesa frente al socialismo, frente a la socialdemocracia frente al centralismo tan marcado que caracterizó siempre al Estado francés y se buscaban entonces alternativas en donde no fuera el Estado ya el centro de la acción política sino que fueran asambleas, comunidades fuera del Estado curiosamente, como veremos, esto de promover una desestatalización de la sociedad resonaba fuertemente con la agenda de economistas neoliberales como Friedrich August von Hayek y Milton Friedman cuyos escritos empezaban a ser traducidos al francés precisamente por aquella misma época y a encontrar cierta recepción en algunas instituciones académicas francesas bien, pero volvamos a la genealogía del neoliberalismo que según veíamos en la clase pasada Foucault remite a la escuela de Friburgo hacia los años 30 en Alemania cuyas ideas económicas encontraron resonancia sin embargo, apenas después de finalizada la Segunda Guerra Mundial con la derrota de Alemania vamos a movernos un poco hacia la clase del 21 de febrero de 1979 donde Foucault retoma la idea básica del ordo-liberalismo alemán a saber que el orden de la economía no existe por sí mismo no es producto de procesos naturales como creían los fisiócratas y economistas clásicos como Adam Smith sino que la economía es un conjunto de actividades reguladas es decir, que no existe la economía sino más bien un marco institucional específico que hace posible la economía unas reglas positivas que le ofrecen a la economía sus condiciones de posibilidad esto como vemos va en contra de una historia de la economía de tipo marxista pues lo determinante aquí no es la lógica interna del capital y los procesos de acumulación de capital sino más bien el marco institucional en que se desenvuelve el capitalismo es decir, que la historia del capitalismo no es otra cosa que una historia de las instituciones que hacen posible el capitalismo una historia económico-institucional no existe el capital a secas sino instituciones económicas específicas que hacen posible históricamente eso que llamamos capitalismo no hay una lógica económica del capitalismo que sea independiente del marco institucional que lo hace posible entonces Foucault trata de ofrecer una historia del capitalismo alternativa a la historia presentada por el marxismo dice Foucault cito lo que escapa a la teoría económica es la institución y debemos ingresar a un nivel de derecho económico mediante el análisis histórico que mostrará en qué sentido y cómo la institución y las reglas de derecho tienen relaciones de condicionamiento recíproco con la economía para a partir de allí tomar conciencia de las modificaciones que es posible efectuar en ese complejo económico-jurídico ¿cómo llegar a lo que los ordo-liberales llaman Wirtschaftsordnung el orden de la economía? la respuesta de los ordo-liberales consiste en decir simplemente que la innovación institucional que es preciso poner en práctica es la aplicación a la economía de algo que en la tradición alemana se denomina Rekstatt y que los ingleses llaman Rule of Law el estado de derecho o imperio de la ley fin de cita de la página 200 y bueno aquí Foucault está citando los escritos del economista alemán Walter Eugen que fue el fundador de la revista ordo como les dije la vez pasada y que fue discípulo directo de Husserl pero también cita a otros pensadores alemanes como Wilhelm Röpke y Alexander Rostov todos estos pensadores hablaban de la necesidad de intervenir directamente sobre la economía pero no a la manera de la razón de estado es decir no se trataba de convertir al estado en un agente económico en un agente regulador de la economía como pretendía el dirigismo keynesiano no se trataba de dirigir estatalmente a la economía sino de crear unas condiciones institucionales para la competencia económica para el juego económico por ejemplo a nivel del sistema jurídico de modo que la ley favoreciera la estructura competitiva que necesitan los mercados notes entonces y esto lo comenté yo ya en la sesión anterior que el neoliberalismo por lo menos en su versión ordo-liberal alemana no es un simple retorno al capitalismo salvaje no representa una desinstitucionalización completa de la sociedad un salve si quien pueda en el juego del mercado sino que se trata más bien de la creación de instituciones reguladoras del mercado a través de intervenciones de política social una economía social de mercado como decían los alemanes pero atención la gubernamentalidad neoliberal no interviene directamente sobre la conducta de los actores económicos sino sobre las reglas de juego que presiden esa conducta que presiden la competencia entre entre los actores económicos que son empresas dirán los ordo-neoliberales es una especie de gobierno medioambiental en el sentido de que se interviene sobre aquello que rodea el juego económico sobre el clima de la economía pero no sobre la economía misma como quiso hacer el keynesianismo bien y en este sentido los ordo-liberales hablarán de una social politique o de una vital politique de una política vital de una política cuyo objetivo es construir una estructura competitiva o una economía social de mercado como lo decía Alfred Müller Armag que es otro de los economistas citados ampliamente por Foucault en estas clases tenemos entonces que para el pensamiento ordo-liberal el Estado sí que juega un papel importante en la economía pero paradójicamente ese papel se limita a crear las condiciones para no tener que intervenir directamente en la economía es el Estado de Derecho que no es visto aquí como el encargado de garantizar los derechos civiles de los ciudadanos en contra de las desigualdades generadas por la economía de mercado sino de garantizar la libertad del juego económico es decir que cuando Foucault habla del imperio de la ley del rule of law del Reichstag no se está refiriendo entonces a la constitución a los derechos fundamentales de los ciudadanos que el Estado tendría que garantizar no se refiere a las cortes no se refiere a los tribunales etcétera a todo eso que él llamaba el poder soberano se refiere más bien al imperio de la ley en el orden económico tal como lo planteaba Friedrich August von Hayek en su libro The Constitution of Liberty que fue ampliamente leído por Foucault cito advertirán advertirán que esta concepción del Estado de derecho en el orden económico excluye la existencia de un sujeto universal de saber económico que pueda de algún modo dominar desde arriba el conjunto de los procesos definir sus fines y actuar en reemplazo de tal o cual categoría de agentes para tomar tal o cual decisión esto ya lo veía Adam Smith recuerden la invisibilidad del juego de la economía de hecho el Estado debe ser ciego a los procesos económicos no debe suponerse que sabe todo lo concerniente a la economía o al conjunto de los fenómenos referidos a ella en resumen tanto para el Estado como para los individuos la economía debe ser un juego un juego ciego como decía Smith un juego donde tanto los individuos como el Estado juegan a la gallina ciega por así decirlo con los ojos vendados un juego que sin embargo tiene reglas un conjunto de actividades reguladas pero en los cuales las reglas no son decisiones que alguien toma por todos los demás se trata de un conjunto de reglas que determina de qué manera cada uno debe jugar un juego cuyo desenlace en última instancia es desconocido por todos la economía es un juego y la institución jurídica que la enmarca debe pensarse como regla de juego regla que es supuestamente desinteresada porque no hace excepción de personas un juego regulado de empresas dentro de un marco jurídico institucional garantizado por el Estado esa es la forma general de lo que debe ser el marco institucional en un capitalismo renovado como el que pensaban los ordo liberales alemanes regla de juego económico y no control económico social deseado fin de cita de la página 208 209 y aquí y aquí queda claro pues que el ordo liberalismo no es una especie de anarquía del mercado no es algo no es una apuesta antiestatalista sino tan solo un mecanismo que limita la acción del Estado es decir no es una especie de anarcoliberalismo sino un juego regulado en el que el Estado se entiende como un actor que crea las reglas de juego de la competencia económica por eso Foucault no ve con malos ojos de algún modo esta esta idea de que el Estado ordo liberalmente entendido debe dejar actuar la desigualdad cito una política social no puede fijarse la igualdad como objetivo pues según vimos recuerden el Estado debe ser ciego frente al juego económico al contrario debe dejar actuar la desigualdad que según Röpke es la misma para todos por lo tanto no hay igualación y para ser más exactos tampoco transferencia de ingresos de unos a otros por ejemplo a los más necesitados a los más vulnerables a los más pobres por el contrario solo puede haber una privatización es decir que no se va a pedir a la sociedad entera que proteja a las personas contra los riesgos trátese de los riesgos individuales como la enfermedad o el accidente o de los riesgos colectivos como los daños por ejemplo tal como haría diríamos hoy una política progresista simplemente se pedirá a la sociedad o mejor a la economía que procure que cada individuo tenga ingresos lo bastante altos para poder ya sea directamente y a título individual o por el medio colectivo de las mutuales auto asegurarse sobre la base de su propia reserva privada contra los riesgos existentes e incluso contra los riesgos de la existencia así como contra esas fatalidades que son la vejez y la muerte como dirán también los neoliberales estadounidenses que empezaremos a estudiar en la próxima clase esto es una cita de Foucault en la clase del 14 de febrero de 1979 de las páginas 176 y 177 y bueno dicho de otro modo entonces la función del Estado aquí no sería tratar de asegurar a los trabajadores frente a los accidentes de trabajo frente a los riesgos laborales desarrollar por ejemplo un sistema estatal de pensiones para los trabajadores o un sistema de salud integral para los ciudadanos sino tan solo crear las condiciones para que las pensiones y la salud sean servicios ofrecidos en el mercado y el ciudadano pueda adquirir esos servicios de modo que si alguien enferma por ejemplo o si tiene un accidente de trabajo o queda en el paro el Estado está libre de cualquier responsabilidad frente a eso ¿y por qué razón? porque esta responsabilidad es ahora única y exclusivamente de las empresas de las unidades empresariales de los mercados quienes deben ofrecer servicios que puedan ser adquiridos por la ciudadanía el ciudadano debe entonces autogobernarse dice Foucault debe aprender a gestionar sus propios riesgos en lugar de pedirle al Estado o exigirle que garantice sus derechos y con esto pues entramos ya propiamente en el análisis del neoliberalismo norteamericano que Foucault comenzará propiamente a analizar en las últimas clases de su curso Nacimiento de la Biopolítica de la Bioliberalismo de la Bioliberalismo de la Bioliberalismo